Querida María Responde bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar Reinicio el tiempo y crece una flor más Sin oportunidad mi magia morirá Una sombra detrás me ofrece su amistad No entiendo la verdad Dijo Querida María ¿Cómo crece tu jardín? Serás la séptima Dama que vino aquí Muy suave Responde bajando la mirada No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar No hay tiempo y temo ver esta flor marchitar En esta ruta sin final A la deriva soy por esta amistad Quizá me amaba por la forma en que me habló No entiendo el porqué Dije, querida María, cómo crece tu jardín Quédate conmigo, ya no sé hacia dónde ir Muy suave responde, se adentra en la oscuridad Basta con un poco de tu amabilidad Querida María, cómo crece tu jardín Sola, jugando con las plantas Los pajaritos cantan alegres Pero no crees que se verían más lindos si no se movieran Las flores de muchos colores Tomaré Las más bonitas por ti Haré una bella corona Pero ahora las flores morirán Brum, brum, qué hermoso sonido hace Cortando todo lo que me estorba Pero un padre dice que está mal Supongo que lo dejaré así Con el libro de Jesús Gracias.